Hola chicas, bienvenidas a su canal El Mundo de Té. El día de hoy venimos con la Patsy Charm, así que no se vayan de ahí que después de esto comenzamos. Bueno chicas, antes de destapar y mostrarles lo que me llegó, recuerda que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas, te suscribas, prendas esa campanita y me regales este like y agregarles de contenido como yo, así de pequeñitos, nos ayuda muchísimo y que me sigas en mis redes sociales que por aquí te estarán apareciendo, andamos siempre súper súper activas. Dicho eso, ahora sí, vamos a destapar lo que nos llegó en la página. Es así como estuvo llegando, vamos a sacar el papelito del mes, vean qué bonito, dice Everyone will be under your spell. Es así y vamos a ponerlo aquí enfrente para ver los precios, ya saben que es muy importante ver lo que nos llegó. Esta vez nos llegaron un producto Uno, dos, tres, cuatro Y cinco, nos trajo cinco productos la Patsy Charm Y bueno, como primer producto nos trajo esta de la marca C.A.T. London Dice que es una paletita con pigmentos metálicos y mates y entonces aquí nos trae como que las sombras, el nombre de las sombras Y como lo podemos hacer, vean aquí también trae las instrucciones, dura 18 meses, su sello de garantía de que es bien, vean sus detallitos Aquí, es pegano, todo lo que debemos de saber de la marca está en estuche Y pues abriéndola, vean, es como que el mismo cartoncito, trae como que lo mismo, vean Y este, son nueve sombras Y destapándola A mí me gusta mucho esta marca, me ha llegado varias cosas de esta marca y sí me ha gustado bastante Se cayó su plastiquito Y vean, trae un buen espejo Y estas son las sombras Son los cuadritos grandecitos, vean, son muy, muy bellas Se ve muy la temporada de la que estamos y también como para Navidad, vean Se ven padres, la vamos a estar, la van a estar viendo en el canal próximamente Con otro videíto de probando productos nuevos Y yo creo que está padrísima Y esta tiene el valor de 39 dólares, chicas Así que, pues está un poquito carita para las sombras que trae Pero vamos a ver qué tal en un próximo video También nos trae de la marca Tres Luz Beauty Es esta paleta Luz, Luzete, Glow Vean, es así Esta marca ya me ha llegado varias cosas Ustedes la han visto aquí Y a mí me encanta la marca, me encanta Me encanta la marca, me encanta su pigmentación De adentro es amarillo Viene también protegida con otro cartoncito Es así, ya saben, esta marca maneja el empaque en azul, mate Y todo esto dura dos años Sus ingredientes, el por qué Como una explicación pequeña de esta paletita Y esta, este, iluminadores, vean Se me figuran como los de Anastasia No sé por qué ahorita que estape así Son unos iluminadores muy bonitos, vean Y esta paletita nos cuesta 26 dólares También trae su espejo muy, muy, muy bonito Está grandecito Esta paletita la vamos a estar alzando también, chicas Y yo se las voy a estar mostrando, tal vez La vamos a estar alzando Vamos a estar viendo a ver cuándo la estrenamos Y si la traemos al canal, aquí yo les voy a decir Probando los productos Porque saben qué, vamos a estar trayendo esos videos De probando productos nuevos Así también ven qué cosas les gusta Si les agrada, si no, si pasan O si tienen ganas de comprar un producto Y lo ven aquí en esta casita Y no están seguras Pues ya saben si lo hacen o no También nos trajo este Fleur & Bee Ice Ice Baby Es una cremita para ojos anti-edad Que te va a dar firmeza Tiene 0.6 mililitros Tiene 0.6 onzas Y pues aquí tiene todo bien detallado Alrededor lo que hace esta crema Y todo eso Dice que es una crema que la puedes usar En la mañana y en la noche En esta parte también tiene Como que sus ingredientes Y el uso Tiene vitamina E Sunflower oil o cafeína Vitamina B3 Entre otras chicas Esta cremita no sale en 26 dólares Me gusta su presentación ¿Ven? El rose gold Está muy bonita Como luce con el café Dura un año después de abierta Aquí también tiene sus instrucciones Está padre chicas Está padre para nuestra edad Para mi edad Está muy bonita la crema Claro que la vamos a estar usando Después de que se acaben las demás Vamos a abrir este primer Que tiene colágeno Es de la marca Tahitian Esa marca no la había escuchado Dice Breakfast Y aquí en esta área Nos dice para qué está hecho Dice que está hecho de colágeno Colágeno con algunas otras plantas Que tú lo puedes usar en la mañana En la noche Es que es otro nivel para tu rutina Y pues vean Luce así Cuesta 32 dólares Parece una cremita Vean La verdad se me hace muy interesante Este primer Y más que nada Que tiene colágeno O sea Bienvenido primer Lo vamos a estar usando O sea Este sí que sí Así que Va a ser uno de mis consentidos Nada más Porque trae el colágeno Y ya por último Nos trae este Que nos cuesta 24 dólares Es de la marca Playa Y es un acondicionador Que tú lo dejas ahí Para tu pelo Es para que te ayuda Para Como Que no se te Cuando Al peinártelo No tengas esos nudos Lo puedes usar en seco O Mojado Ya vamos a ver Como que el olor Como que sí No Me hubiera gustado Que hubiera olido Más Diferente Oh Pero vean Si te lo deja lisito Tu cabello Eh Uh Wow No inventen Se los deja Lisito 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 O sea Bienvenido Bienvenido Te va a quitar el frizz Eh No No Me encantó Chicas 24 dólares Wow Y más Y les digo Porque ahorita Más me encantó Porque ahorita Mi cabello Está como que En una Está como que En un ambiente Rebelde Como que Lo siento Grueso Como que Lo siento Como cuando Ustedes se bañan Y no se quitan Bien el shampoo Y como que Lo tienen Grueso Grueso Así lo siento Últimamente No sé qué Por qué Está así Mi cabello Y se me enreda Mucho Se me hace así No O sea No ando a gusto Ahorita Con mi cabello Y ahorita Que yo lo puse Así Pues dije A ver Y que Vean O sea Vean No trae Un aroma Que yo dijera Que me hubiera encantado Que lo trajera Porque si Hubiera traído Ese aroma A mí me encanta Que mi cabello Huele Bello Huele Rico Fresco Pero no huele Así Huele como Un producto Como Como de Casan Como O sea No huele así Así como que Digan Ay qué te pusiste No Pero Me gustó Me gustó Chicas Así que Lo vieron aquí Vean Como Aquí Como Como Se me jala Vamos a ponerlo De este lado Así por encimita Nada más Vean Guau Chicas Guau Vean Vean No me estoy jalando Nada El cabello Nunca había probado Con ustedes Aquí así a vivo Y a todo color Algo del cabello Pero esto está Pasado de bueno Chicas Guau Me encantó Me encantó Así que Pues Con este Nos retiramos Son Cuesta 24 dólares Y fue lo que nos llegó En la Batsy Charm La básica Charm La verdad Estoy esperando Que me llegue La Lutz Porque Llegó Se regresó Mandé Les dije Que según Me estoy esperando El Tranquil Number Y no me ha llegado Y supuestamente Nada más Se ve como que La tiene lista Pero todavía no sale Y ya O sea ya 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 Creo que del mes pasado No me ha llegado Entonces Esperemos que si me llegue Y pues No sé por qué Esta vez se regresó No entiendo Si esta Por ejemplo Esta si me llegó bien Y nunca había tenido Problemas con la dirección Excepto Esta vez Entonces Esperemos que llegue Para traerles Lo que Me llegó Y bueno chicas Pues ya Me retiro Ya saben En la cajita de comentarios Pongan cuál es su producto Favorito Que me llegó De todos estos cinco Que vieron Cuál es el favorito De ustedes Ponganlo en la cajita De comentarios Y así voy a saber Yo que vieron Hasta el final El video Y muchas gracias Por su apoyo Síganme apoyando Sigan compartiendo Vamos a hacer Que esta casita Crezca muchísimo más Así que Su amiga Janet Jiménez Se despide Te preparar Jefe de deh Y ya Y ya Y ya Y ya